El próximo presidente de Argentina es... Descúbrelo ahora en este video. Voy a mirar mi bola mágica, a ver qué nos muestra, cuál será el destino de Argentina. Pero voy a dejar mi bolita por acá y voy antes a sacar cartas para ver qué es lo que va a pasar, cuál será el futuro, qué más viene. Y luego voy a mirar la bola. A ver, voy a menear las cartas. Te doy la más cordial bienvenida a mi canal. Yo soy la hija de Nostradamus. La vidente que acertó en el mundial. Y te invito a suscribirte para que no te pierdas los próximos videos que voy a hacer sobre Argentina. Así que suscríbete, que es totalmente gratis. Vamos a menear las cartas. A ver qué nos muestran. Qué nos muestran las cartas. Sobre los candidatos, quién será el próximo presidente, cuál es el futuro, el destino de Argentina. Argentina va a estar bien. El cambio que viene es positivo. ¿Qué va a pasar? No sin antes invitarte a que mires mis videos anteriores que hice de predicciones de Argentina. Acuérdense que en mis predicciones anteriores auguré lo que hemos visto que se ha cumplido. Saldría mi ley muy favorecido. No porque yo lo diga, no porque yo lo desee, no porque yo quiera. Aquí yo no digo lo que deseo, ni lo que pienso, ni lo que opino. Aquí solo doy predicciones. Y eso fue lo que dijeron las cartas. ¿Ok? Y se cumplió. ¿Ok? Entonces vamos a ver, pues, les recuerdo que no pertenezco a ningún partido político. ¿Ok? Esto es solo lo que dicen las cartas. ¿Ok? Lo que dicen las cartas. Entonces vamos a ver qué dicen las cartas ahora para Argentina. Mi gente tan linda y tan bonita que me sigue de Argentina. Mucha gente me sigue de Argentina. En Facebook, aquí en YouTube, en Facebook, en Instagram. Te invito a seguirme en Facebook, en Instagram como Hija de Nostradamus. Definitivamente me gustaría dar otras noticias, pero vienen cosas fuertes. Hay algo que están planeando gente detrás, ¿sí? Y hay una mujer que le tiene mala voluntad a Argentina. Miren. Sí. Hay una mujer que tiene mala voluntad a Argentina, sí. Y tiene que ver con el pasado de Argentina. Es algo muy fuerte. Es lo que están diciendo las cartas en este momento. Hay alguien de cabeza. Sí. Hay alguien de cabeza. Alguien que ahora tiene el mando y que va a estar mal de salud más adelante, sí. Pero miren esta carta. Aquí van a ver, sí, según lo que dicen las cartas, voces, rumores de algo no tan transparente, de un fraude. Porque esta es una carta, este es el siete de espadas. Cuando se hace algo trucho o algo a espaldas de la persona sin que se dé cuenta. Algo poco honesto es lo que augura esta carta. Sí. Es lo que dicen las cartas, sí. Hablan aquí las cartas, sí. Veo marchas, protestas, manifestaciones, gente que va a estar con ira peleando los unos con los otros. Veo gente como, tenía una visión, gente como con una, no sé si es como una cacerola o una olla. Pero veo gente muy molesta en las calles. Esto es lo que dicen las cartas que vienen a futuro. Aquí dicen las cartas que lo que viene para Argentina son problemas donde no va a haber electricidad, no va a haber agua, no va a haber agua, sí. Y no va a haber comida, va a haber un desabastecimiento donde no vas a encontrar ni siquiera papel higiénico. Viene algo muy fuerte, sí. Veo que ingresa, es como que hay un cambio de moneda, como una nueva moneda al país. Es lo que me están diciendo las cartas, pero veo también incendios. Veo incendios, aparte que también me muestran un sismo, ok, sí. Pero aquí va a haber un cambio, un cambio drástico también, porque dicen aquí las cartas que sale la carta del apocalipsis. La carta del fin de los tiempos, la carta de que viene una revolución y viene algo nuevo para Argentina. Pero aquí hablan las cartas, miren, quien se siente, miren estas tres cartas, acuérdense o tómenle foto o graben el videíto y pónganlo en TikTok. No lo sé, pero estas tres cartas son muy importantes y se van a acordar más adelante estas tres cartas, mi querida gente de Argentina. Este es el presidente, miren, ¿a quién se parece? Este va a ser el presidente, a quien va a gobernar, dicen las cartas. No. Esta, miren esta carta. Y esta es la carta de la muerte, que me dice dos cosas en este momento. Número uno, que viene un luto para Argentina de un personaje importante y muy conocido, te lo dice la hija de Nostradamus. Y también, si sale al costado de quien va a ocupar el sillón presidencial, silla presidencial, dicen las cartas que esa persona que va a gobernar no va a durar más de 90 días. Hablan las cartas de que va a ser sumamente criticado y que va a tener un mandato muy corto. Hablan las cartas también que no lo van a dejar gobernar, no lo, si no lo van a dejar gobernar, sí, no lo van a dejar gobernar, sí, y van a salir, van a salir cosas, cosas. Voy a sacar más cartas porque no me queda claro si son cosas que salen del pasado, cosas ocultas o cosas que quieren hacer para dañar la imagen de esta persona. Pero van a salir chats, acuérdate de la hija de Nostradamus, chats, chats, audios, fotos, videos, incluso testigos, testimonios, sí, testigos y testigas, sí, de cosas deshonestas o inmorales, sí, perversidades, sí, cosas fuertes van a salir a la luz más adelante. Voy a sacar más cartas para clarificar, pero no viene nada bueno porque dicen que, sí, la economía va a ir de mal en peor, dice que va a ser diez veces peor de lo que ya está, es lo que dicen las cartas, sí, van a haber muchas pérdidas, se ven también pérdidas humanas, va a haber gente sin trabajo y sin casa, gente sin trabajo y sin casa, sí, y sale la carta de la torre, sí. Lamentablemente, Argentina, dicen las cartas, será la próxima Cuba, la próxima Venezuela, sí, es lo que dicen las cartas. Argentina, según lo que dicen las cartas, ojalá que no, mis oraciones están desde hoy con Argentina, pero dicen las cartas, lamentablemente, que Argentina será la próxima Cuba, la próxima Venezuela, sí, muy fuerte, una mezcla de Cuba, Venezuela con África, porque no va a haber que comer, miren, muy fuerte, la carta de la torre viene para Argentina. Sí, gente llorando, llorando, pero mucha gente descontenta, sí, va a ser una votación, dicen, muy peleada, sí, aquí hablan las cartas también, dicen que a una mujer le tumban los votos, sí, sí, porque sale una mujer de cabeza, sí, muy fuerte, y van a haber giros, va, alguien nos va a dar una gran sorpresa, va a haber un giro repentino, y quien piensa en que ganará, perderá, y quien piensa en que perderá, ganará, dicen aquí las cartas, un giro repentino, sí, un giro repentino. Sí, vienen muchas leyes que van a ser cambiadas, sí, leyes que van a ser cambiadas, sí, definitivamente, y veo gente en pobreza extrema, incluso veo gente famélica, sí, y va a venir el canibalismo argentina, por primera vez va a venir el canibalismo argentina. Hay mucha gente que no quiere ver, no quiere ver, o no quiere creer, pero cartas muy fuertes, la carta de la oscuridad, carta del llanto, dolor y miseria, vienen, sí, 10 años de agonía para Argentina, 10 años de agonía vienen para Argentina, donde nada será como antes, sí, y los tres últimos meses, dicen las cartas, muy fuerte, me ha venido un flash de evidencia, los tres últimos meses, antes del fin de año serán de terror, y luego vienen 10 años de agonía para Argentina, ojalá que no, mis oraciones están con Argentina, Dios me dio un don para ver más allá y poder orientarlos. Esto es muy fuerte, definitivamente. Qué fuerte, me he quedado helada de lo que he visto, muy fuerte la verdad, qué fuerte. En el próximo video voy a estar mirando mi bola mágica para ver el rostro del próximo presidente. Así que suscríbete, suscríbete que es totalmente gratis, y nos vemos en el próximo video. Recuerda que la hija de Nostradamus está aquí, en YouTube.